Música 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 La tata teche a logo, newe lo toye emale soo Ho m'mon yin trakka ngang ego, te loan jang da dhele e paalo E khe looche a ma de sa murene aga sang a ni, midim yin na mao ngin je yong le e de le e ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!